Informe veinticuatro, primera emisión. Con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, les saludo con el gusto de siempre, muy buenos días a todos ustedes que estamos esperando ya la transmisión de este espacio informativo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, donde nace la señal de la doble X, precisamente en su programa Mesa Informativa en esta mañana. Muy buenos días, mis queridos amigos que están a través de Facebook escuchándonos también a través de Diario Tijuana, a través de mi personal Odilon García, y desde luego también a través del Spriket, donde tenemos la aplicación para que usted nos oiga, amigos que están escuchándonos también a través de la señal de el WhatsApp. Muy buenos días a todos los grupos donde está llegando esta señal en este momento. Les saludo con muchísimo gusto a el grupo Avanza Tijuana. Muy buenos días, queridos amigos, les saludamos con muchísimo gusto como siempre y la temperatura ambiente en este momento, el termómetro marca veintiún grados centígrados, temperatura en la ciudad de Tijuana, un incremento en la temperatura para este día. Y bueno, pues tenemos hoy una temperatura máxima, una temperatura máxima para esta para este día jueves cinco de noviembre de alrededor de treinta y dos grados centígrados, sí, como lo escuchó usted, temperatura de treinta y dos grados centígrados para la región Tijuana, San Diego, y así vamos a estar hoy. Mañana regresamos a una temperatura de veintitrés grados centígrados, luego caemos el sábado a dieciséis grados centígrados máxima, domingo de dieciséis grados, sábado y domingo sigue la probabilidad de lluvia ya en un ochenta por ciento, estoy observando en este momento, y vamos para el martes de la próxima semana dieciocho máxima, miércoles de dieciocho, y creo que a partir de la siguiente semana ya no tendremos oscilación a la alza en la temperatura, hoy será el último día, según mi estimación, de calor intenso en la región fronteriza, y después agárrese, saque el abrigo, porque vamos a caer en la temperatura después de la lluvia del fin de semana. Estimado Julio Rodríguez en Controles Maestros, te saludo con mucho gusto, como siempre, muy buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días, buenos días a nuestros amigos de Mesa Informativa, en este jueves cinco de noviembre dos mil veinte, Mesa Informativa, quince años con información local, nacional, internacional, desde el año dos mil cinco, con Odinón García, la voz de la noticia, y disfruten de este día con una sonrisa. Muchísimas gracias, estimado Julio, y por supuesto que te haremos caso, vamos a disfrutar con una y muchas sonrisas, este día, la temperatura en grados Fahrenheit en este momento oscila en setenta Fahrenheit, vamos para arriba, hacia la temperatura máxima de noventa, noventa Fahrenheit para este día, prepárese usted. Le decía que mañana viernes de setenta y tres máxima, un ajuste a la baja, y tendremos sábado y domingo de sesenta y un grados Fahrenheit, después el lunes se repetirá posiblemente la temperatura máxima de sesenta y uno, martes y miércoles de sesenta y cuatro Fahrenheit, protéjase, proteja a los suyos de este cambio, pues que ya no será brusco, porque ya se lo estoy informando, afortunadamente tenemos esta posibilidad de escuchar la temperatura en anticipado, pero protéjase, no queremos que esté enfermo durante esta temporada, una temporada que ya se advierte será de frío intenso. Tenemos como siempre un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana, también en el mundo. Acompáñenos, queridos amigos, la información la tenemos lista y es para usted. Joe Biden está a un paso de derrotar a Donald Trump y convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos. La pelea por la Casa Blanca se concentra ahora en Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y aún el indeciso Nevada donde lleva a Biden una ligera ventaja. Sí, estoy de acuerdo con usted, todavía no se pueden proclamar vencedores. Claro que hay una tendencia, la matemática está favoreciendo a Biden, pero aún no, todavía no, las cifras no están duras, listas para darse a conocer al mundo. Un total de 97 personas han sido localizadas sin vida en lo que va del año. 43 de estos fueron encontrados en el estado de descomposición y el resto 54 en calidad de osamentas gracias a los trabajos de la Subsecretaría de Atención, Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión Estatal de Búsqueda dependiente de la Secretaría General de Gobierno. La Fiscalía General del Estado localizó los restos óseos de Francisco Michel Aguilar Cornejo, el bombero de los Estados Unidos que se encontraba en calidad de desaparecido desde el 20 de agosto del año en curso. Y sin rodeos, el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez reconoce que afecta la imagen de Baja California los recientes casos de asesinatos en agravio de norteamericanos en Ensenada, en playas de Rosarito, donde las policías preventivas deben hacer y están haciendo su trabajo. Hay indicios de amenaza por no querer pagar el piso, reveló la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario, el PES Claudia Herrera, como posible causa del asesinato de Diego Jiménez, asesinato ayer del secretario general de ese partido. El sector turístico ha contribuido fuertemente con la economía de Baja California y es por ello que se está trabajando permanentemente en su reactivación responsable, afirmó Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo. Bueno, cero tolerancia, cero tolerancia a las empresas dictaminadas por agua no contabilizada y otros conceptos es el objetivo establecido por el gobierno de Baja California, así como acelerar el paso para la recuperación del recurso que deben tener las compañías señaladas con el afán de inyectarlo a obra pública, a proyectos del sistema de agua como ya ha venido ocurriendo. Hay un número impresionante de empresas que se niegan a pagar en vita líquido. Abogados tijuanaenses realizan una protesta en la que declararon muerto al Poder Judicial de Baja California debido a la falta de soluciones para atender el rezago que existe con motivo de la pandemia en la atención del expediente de rezagado. El expediente rezagado hoy es un problema grave en la región fronteriza. Este retraso no ha sido aún cuantificado, pero son muchos. Bueno, y realizaron pruebas COVID a operadores del transporte de carga mientras la pandemia no esté contenida la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, continuará implementando medidas de prevención de COVID-19 como parte de su responsabilidad social como organismo empresarial, aseguró Israel Delgado Vallejo, delegado de la Canacar en Tijuana, Tecate y Ensenada. También le comento a usted que a poco más de ocho meses del inicio de la pandemia de COVID-19 en México, el personal de salud contagiado por el nuevo coronavirus llegó a ciento cuarenta mil ciento noventa y seis casos de los que mil ochocientos ochenta y cuatro murieron. Va pues nuestro reconocimiento al personal de salud en nuestro país que ha estado luchando contra el COVID-19, miles de infectados y mil ochocientos ochenta y cuatro fallecidos. El comunicador Jesús Piñuelas murió asesinado este martes por la noche en Ciudad Obregón, Sonora. Piñuelas, de cuarenta y tres años de edad, circulaba en motocicleta cuando fue atacado a balazos, según ha explicado la fiscalía local. En un comunicado, Piñuelas es el tercer periodista muerto en el municipio desde el mes de mayo. Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya en el país una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento y regresar al cierre de establecimientos comerciales a pesar del repunte de la pandemia en algunas entidades. Finalmente, Estados Unidos registró cien mil nuevas infecciones por COVID-19 el día de las elecciones, lo que reforzó la advertencia de los expertos de que otro aumento de esta marcha solo empeoraría las cosas. Este país sigue siendo el país con la situación más golpeada por la pandemia. Estoy observando el número doscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco fallecimientos nueve millones nueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y tres contagios hasta este momento muestra la pandemia en los Estados Unidos, país de primer mundo, pero país más infectado de todo el orbe. Bueno, con muchísimo gusto mandamos felicitación a todos los cumpleaños de ambas Californias, a todos los que festejan su romástico hoy el día de su santo, le mandamos un gran saludo, una enorme felicitación a todos mis amigos que hoy están de manteles largos, medianos y cortos, por supuesto a usted que está conviviendo hoy con su familia, le mando todo nuestro cariño desde la doble X a Zacarías, Isabel, Elisa, Liliana, Elisa, Betty, Silvano, Félix, Eusebio, a todos ustedes, queridos amigos, les mandamos un gran saludo, Isabel, nombre hebreo que significa el juramento de Dios, que evoca por tanto la idea de fidelidad y también de firmeza. Así, Isabel es la madre de San Juan Bautista, considerado desde siempre, después de que Jesús María, la figura más importante de nuestro sistema católico cristiano y el santoral, su fiesta se celebra en el solsticio de verano y bueno, por supuesto que aclamamos hoy a todos aquellos que llevan, aquellas que llevan este nombre, que festejen y como dijo Julio y yo soy muy obediente, muestren una sonrisa hoy en este día. Muchísimas felicidades. Bueno, con mucho gusto le presentamos a usted hoy las efemérides y desde luego decirle a usted que en un día como hoy, 5 de noviembre, hoy es jueves 5 de noviembre, pero en un 5 de noviembre de 1821, nace en Tenango del Valle, hoy Estado de México, León Guzmán, un abogado político, miembro de la comisión redactora de la constitución en 1857. Y en un día como este de 1828, se da la primera edición de la Feria de San Marcos allá en Aguascalientes, esta impresionante Feria de San Marcos que hasta una canción tiene. En 1853 se inaugura la primera línea telegráfica de México y en el año 2015, día como hoy, 5 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa la fecha de este día como día mundial de la concientización sobre los tsunamis, como una forma de reconocer la importancia de esta estar preparados, así como de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y prevengan los daños causados por los tsunamis. En un día como este, precisamente se celebra esta fecha tan memorable. Y bueno, vamos ahora en este momento directamente, directamente a la información, decirle que el presidente de México está preocupado y ya ocupado en la generación de más médicos. Hoy con la pandemia nos dimos cuenta que no tenemos médicos, que nuestro índice de la presencia médica en nuestro país es muy bajo. Vamos, ni siquiera llega al 1%, debería ser 3.5 por cada 100.000 habitantes. Llega a punto 93. Esto dijo esta mañana. que estudie el que tiene para pagar colegiatura, es como es el pensamiento conservador, de que para qué ayudar a la gente pobre, que eso es populismo, eso es paternalismo. Ayudar a los de arriba, permitir el saqueo de unos cuantos, eso es momento, eso es apoyo al crecimiento, rescate. Todo esto que fueron configurando para dejar a la gente sin atención y abandonar lo público. médico. Entonces, el resultado es de que, como en otros asuntos, temas, pues no tenemos los médicos que requiere el país y no tenemos los especialistas que requiere el país. Y tenemos que resolver esto. Y ya estamos empezando a dar soluciones y hoy vamos a presentarles lo que se está haciendo para que un mayor número de médicos generales pueda especializarse. Cómo incrementar el ingreso de médicos que buscan especializarse y disminuir el rechazo y hacia adelante eliminarlo por completo y que en el mediano plazo tengamos los médicos que requiere el país. Cuando se refiere al tema del rechazo, esto habría sido una verdadera ilusión el hecho de decir no hay cupo, ya no hay más posibilidades de sostener pues a los jóvenes que entusiastamente quieren aprender, quieren estar en la universidad. Y hoy, bueno, pues le comenta a usted directamente las nuevas proyecciones establecen que ante el crecimiento poblacional es urgente, es necesario que tengamos bueno, pues más más médicos y sobre todo más competitivos decirle a usted que los aplicantes cada vez son más es decir, si hay personas que se quieren dedicar a la medicina el problema es la falta de estímulos para esto el gobierno de México está creando un sistema de becas para por lo pronto 1.600 trabajadores de la salud que bueno estén en el exterior estudiando una especialidad apoyados por el gobierno de México una especialidad que puede durar tres, cuatro años incluso y regresen y ese mismo periodo de estudio lo dediquen a través de contrato una vez vamos aprendiendo en el extranjero lo apliquen en nuestro país ese mismo periodo y después pudieran decidir dónde quieren seguir elaborando hay una un audio que me parece es bueno y que explica este programa hoy presentado en la conferencia mañanera del presidente México voy con él en este momento para que usted lo escuche está muy explicado y bueno pues es justo que lo conozcamos todos en este momento vamos vamos pues entonces a la explicación de el por qué y cómo tendremos más y mejores médicos México informa buenas noticias para las nuevas generaciones de médicas y médicos a pesar de que el sistema de salud de México se enfrenta a un déficit estructural de recursos humanos especializados para la salud lo que ocasiona una inadecuada calidad en la atención médica y que la lista de espera para recibir consultas o servicios especializados sea cada vez más larga el gobierno de México trabaja para tener personal de salud mejor preparado la pandemia por COVID-19 nos mostró que faltaban más de 70.000 especialistas en salud para hacer frente a la atención pública en casi 20 años México ha permanecido en la lista de los países con el promedio más bajo de personal médico especialista por cada mil habitantes ante esta situación y por iniciativa presidencial a partir del 27 de mayo de 2020 se crea una mesa técnica en la Secretaría de Salud para reunir esfuerzos intersectoriales y lanzar un plan estratégico que permita fortalecer las sedes clínicas de formación existentes y crear nuevas garantizando la educación tutorial del personal médico en formación el promedio en los últimos 20 años de 43.000 aspirantes que presentaron el examen para ingresar a una especialidad médica solo se aceptó a 9.300 dejando fuera al 80% en el 2020 con la ejecución del plan estratégico para aumentar el número de médicas y médicos especialistas en el país el gobierno de la cuarta transformación otorgará 18.929 en lugares esto se convierte en un hecho histórico para todos los aspirantes teniendo el doble de posibilidades de ingresar a una especialidad médica a estos logros se acumulan las 1.600 becas al extranjero que se han destinado para que las y los profesionales en salud puedan realizar su especialidad en países como Argentina Cuba Estados Unidos Canadá y Australia con el compromiso de volver a México y trabajar en hospitales del sector público con el aumento del número de becas y de aspirantes aceptados en el examen nacional de residencias médicas habrá más especialistas en el país lo que mejorará los servicios de salud y la calidad de la atención a la población adicionalmente el plan estratégico consideró un replanteamiento del examen nacional de residencias médicas con el objetivo de eliminar los problemas de desconfianza de años anteriores sobre el proceso del examen profesionales del más alto nivel en el área educativa médica y de ingeniería informática del sector salud y de la Secretaría de la Defensa Nacional aportaron su experiencia para la realización de un examen científico pedagógico que cumple los estándares internacionales de evaluación médica también colaboraron con el resguardo de los exámenes en las instalaciones del centro militar de evaluación y el traslado de los dispositivos electrónicos a las sedes hasta el día que se realizará el examen este gran esfuerzo sectorial brindará un examen con preguntas nuevas contenido actualizado y sobre todo con la garantía de ser un proceso pedagógico transparente justo y equitativo así avanzamos en la transformación del sistema de salud a uno que a partir de este año será beneficiado con el doble de talento calidad y humanismo de quienes aspiran a seguir preparándose con el compromiso de servir y mejorar la salud de las y los mexicanos es momento de creer en las nuevas generaciones de profesionales de la salud es momento siempre de creer en los profesionales de la salud pero más todavía me parece que esa es la tónica hoy del gobierno de la república pues estimularlos desde luego el sistema de becas le decía usted se trata en este sentido de poder impulsar mil seiscientas becas si lo tengo corroborado mil seiscientas becas para médicos que buscan una especialidad en el extranjero durante tres a cuatro años digo obviamente que es para el currículum excelente poder estudiar en algún otro país y bueno pues este es hoy prácticamente el tema que impulsa el gobierno de la república y del cual por supuesto que le doy cuenta ahora que está pasando en los estados unidos bueno pues seguimos en ascuas en un compás de espera porque bueno porque en estas elecciones quedan pendientes algunos estados por contabilizar y pues no solamente eso la ventaja que tiene el ganador hasta el momento o el puntero pongámoslo de esta manera Joe Biden es muy escasa a comparación de lo que hoy por hoy pudiéramos decir bueno podría representar en este sentido el hecho de proclamarse ganador no hay hasta el momento si somos justos y equitativos posibilidades de vamos a erigirse bajo esta condición 253 votos electorales en esta carrera de 270 para en este momento el candidato Biden candidato que todavía no podemos decir que sea el ganador y 213 votos electorales para Donald Trump en este en esta proyección electoral en los Estados Unidos donde ahora quedan pendientes la sumatoria de algunos estados que han sido claves por supuesto para la elección pero que se quedaron hasta el final en la contabilización así que quedan pendientes entonces Pensilvania Carolina del Norte Georgia y Nevada los seis estados donde aún no se ha hecho una proyección realmente contundente en este sentido son estos que le acabo de decir porque porque la ventaja es mínima bueno Biden solamente necesitaría Nevada para entonces alcanzar los 270 votos electorales y proclamarse ganador 270 o más claro por supuesto Trump dice y se llama ya en este sentido dice que se cometió un fraude generando así especulación en los Estados Unidos y bueno por supuesto que esté muy volátil el dólar frente al peso son en este momento las 7 de la mañana con 30 minutos vamos a hacer una pausa regresamos rápidamente con usted está en mesa informativa te acuerdas de 30 años cada vez que nos peinamos para la foto renovamos nuestra credencial y votamos las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida con elecciones libres donde todas las voces se escuchan hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021 contamos todas contamos todos INE la cámara de diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales ahí te verás conocer las iniciativas de ley se ejecuta sesiones de vivo e interactuar en las mesas de análisis además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos tú como millones de personas únete a nuestra comunidad cámara de diputados legislatura de la paridad de género y la flora cocaína los ácidos pastillas pues hasta el final fue el que me encontré con la pera que fue con los más más adictos todos los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir a implicar toda mi vida lo empezaron se le ha llevado a la fuerza se tienen que someter él tiene temor de regresar la casa para no recaer estos son martirios que a la ni se le desea en verdad el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 los trabajadores de la radio televisión y telecomunicaciones reconocimos el acierto de nuestro secretario general de considerar el esquema peredero seguros que protege a nuestras familias y a nosotros ante riesgos de trabajo y salud nuestra identidad y militancia con el ESPIR se fortalece al contar con coberturas ante accidentes enfermedades y pérdidas orgánicas asistencia y servicios funerarios amparados en dos seguros en tiempos del COVID-19 la previsión y los seguros son activos familiares ESPIR sindicato de vanguardia esta época nos ha mostrado que como buenos mexicanos de una u otra manera pero salimos adelante que improvisamos como sea el chiste es seguirla que aun guardando distancia seguimos bien unidos porque tu negocio no se detiene hoy lo mas seguro es cobrar con Cody desde tu celular asi nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos Cody desarrollado por el banco de México bueno continuamos con información para usted las 7 de la mañana con 32 minutos 7 con 32 vamos a ver que ha declarado Joe Biden en este momento un poco mas mesurado la traducción de CNN por supuesto para usted en este preciso momento vamos a escuchar que es lo que ha dicho hasta el momento de esta contienda electoral que se antoja por supuesto una contienda electoral en la cual como se hace en México terminaría justamente en los tribunales o digo ojalá y no ojalá se pudiera aceptar el triunfo o la derrota independientemente de tener que recurrir a estas figuras que ya casi se hacen permanentes en una contienda electoral aquí está escuchamos bueno un momento ese no es el audio que quiero presentarle a usted este es el audio adelante vamos a escucharlo en este momento queridos ciudadanos ayer una y más vimos como la democracia es el corazón con latidos de esta nación lo ha sido por dos siglos y un con la pandemia más estadounidenses se presentaron a votar en estas elecciones más que antes en esta historia más de 158 millones de personas votaron creo que es extraordinario si teníamos alguna duda y ya no deberían quedar dudas con un gobierno de para y por el pueblo y está muy vivo muy vivo en Estados Unidos aquí el pueblo manda el poder no puede ser tomado o ejercido es del pueblo y es como se determina quien será el presidente de los Estados Unidos y ellos con su voluntad lo determinan nada más ahora después de una larga noche de contar queda claro que ganamos en bastantes estados para llegar a los 270 votos electorales para alcanzar la presidencia no estoy aquí para declarar victoria pero si estoy aquí para informar que cuando se acabe el recuento habremos ganado cuando se cuenten todos los votos ganamos wisconsin con 20.000 votos el mismo margen con el que el presidente ganó ese estado hace cuatro años en michigan llevamos un liderato de 35.000 votos y a la alfa un margen mayor de lo que el presidente trump consiguió en el 2016 michigan acabará con el conteo pronto quizás hoy incluso y me siento con buenas vibraciones de pennsylvania y con todo lo que queda por contar que haya sido enviado por correo y ganamos 77% de los votos enviados por correo en pennsylvania hemos dado la vuelta a arizona y el segundo distrito de nebraska y especialmente me llama la atención que hayamos ganado con la mayoría del pueblo de eeuu y la mayoría va a crecer con voto popular de 3 millones de ventaja y hay indicios de que eso va a seguir creciendo la senadora harris y yo estamos para conseguir más votos que cualquier fórmula en la historia de este país que haya ganado una presidencia y vicepresidencia más de 70 millones de votos estamos muy orgullosos de esta campaña solo 3 campañas en el pasado han conseguido derrotar a un presidente en funciones al final dios quiera seremos los cuartos es un gran logro me voy a detener porque efectivamente la estadística ya se usted los estados unidos les encantan las estadísticas y las proyecciones y es muy difícil que un presidente en funciones después de hacer campaña llegue a ser derrotado a eso en esa condición sobre todo se basa Trump como es posible que el presidente en funciones y máxime Trump este arrogante personaje ya olvide usted de quien sea en este momento el nombre como este arrogante personaje ególatra pudiera ser derrotado o si la estadística precisa que no y además millones y millones como dice él de personas votaron en su apoyo y si efectivamente no millones y millones pero si desde luego millones de personas nada más es todo pero como le gusta exagerar le gusta presentarse como si fuera el máximo exponente universal hasta de la belleza digo la verdad es que genera risa pero muchas otras personas genera impacto y desde luego para los jóvenes para los adolescentes para los niños genera una mala imagen pero vamos en torno a eso en torno a esta condición que hoy le estoy comentando a usted cómo es que podría aceptar un trump haber sido vencido en la contienda electoral donde incluso por un margen pequeño que por supuesto debe respetar así sea un margen de un voto electoral lo proclama lo establece como perdedor de la contienda electoral se perfila como perdedor de la contienda electoral bueno la variación que establece en varios medios de comunicación la variación en la contabilización final bueno pues señala que los estados clave como arizona georgia nevada pennsylvania carolina del norte también señalaba wisconsin y michigan estos han sido ganados por biden wisconsin le aportó 10 puntos más michigan 16 puntos biden mantiene la ventaja en un escrutinio podríamos decirlo y calificarlo de agónico pendiente aún de un millón seiscientos mil votos faltan por contabilizar 1.6 millones de votos un millón seiscientos mil votos trump pide un recuento en michigan no lo puede creer como que perdí en michigan y que además se pare el conteo de georgia donde la distancia se ha reducido a dieciocho mil apoyos así de esta manera entonces debería decirle entonces a usted que trump presenta ya demandas en pensilvania y michigan y pide contar de nuevo los votos en wisconsin la situación en estados unidos clave que queda por contar para decidir el ganador aún está en vilo y bueno por supuesto que buscará las maniobras de carácter jurídico para intentar en este caso reducir o ganar incluso la presidencia se gana con doscientos setenta votos electorales cada voto electoral lo aportan los estados de los estados unidos no necesariamente si contamos todos los votos de los estadounidenses aunque fuera mayoría el voto per se esto no significa que se pueda ganar la presidencia de los estados unidos así es su democracia así está establecido así ganó trump y así se tuvo que retirar con incluso más votos directos la anterior candidata del partido demócrata hoy entonces el republicano está abajo necesita cincuenta y seis cincuenta y seis votos electorales quedan setenta y un votos electorales por asignar es decir todavía podría jalar en un momento determinado de estos setenta y uno que quedan pendientes y bueno Biden necesita diecisiete puntos con tan solo ganar pensilvania estaría ya del otro lado nevada algunos dijeron si gana nevada con eso ya también estaría digo lo dicen porque lleva ventaja en otros estados claves nevada le aportaría seis puntos y alaska aporta tres puntos nada más sin embargo si usted ve la coloración de estos estados se dará cuenta que necesariamente bueno aquí la moneda todavía sigue en el aire con la gran mayoría de los estados definidos las esperanzas de trump y joy biden se reducen a unos pocos cientos de miles de votos que faltan por contar en cuatro territorios claro que sería muy aventurado decir que estos pocos estadounidenses serían los que van a definir la contienda electoral no es así digo la verdad es que son los últimos conteos los que definen pues son todos los estados en los estados unidos el demócrata joe biden se ha llevado wisconsin y michigan en tanto que georgia pensilvania nevada y arizona se mantienen como los territorios de la batalla final para demócratas y republicanos las grandes urbes de estas entidades con mayor inclinación por biden podrían dar al aspirante este empujón que necesita para lograr los 270 votos del colegio electoral sin embargo la campaña de trump ya ha adelantado que existiría o que exigirá recursos legales en los lugares donde pierda por un puñado de sufragios este es un repaso digamos de las regiones que han estado ganando este gran botín del juego ambos candidatos saben que su importancia se notó en el cierre de la campaña donde se enfocaron durante las últimas las últimas horas trump ganó en el 2016 y es vital para él retener este año los mismos puntos donde obtuvo el triunfo de momento con aproximadamente 89% del escrutinio mantiene una ventaja de 164 mil sufragios según los datos contados durante la noche electoral trump tiene el 50.7% de los votos frente al 48.1% de biden estamos hablando de 3 millones 215 mil 969 votos para trump y 3 millones 51 mil 551 de las boletas de las papeletas usted puede decir bueno pues entonces ya no entiendo si trump tiene el 50.7% del voto y biden tiene el 48.1% del voto pues es obvio que está ganando trump y eso es lo que le quiere hacer pensar a usted pero usted puede estar perdiendo en el número de sufragios y ganando en el número de estados o de los votos electorales que le aportan los estados y es completamente normal así es como se define la democracia estadounidense así fue como perdió hillary clinton y se tuvo que retirar a pesar del cúmulo de personas que estaban a su favor así que bueno en este sentido decirle a usted que vamos a esperar muy buenos augurios esperemos tener en lo sucesivo y bueno en este caso comentarle por supuesto que restan unos 750 mil por contabilizar algunos hablan de más de un millón poco más de un millón 1.6 pero bueno vamos a esperar hoy no tengo más que comentarle a usted si queremos ser por supuesto si queremos hoy bueno pues tener fundamentalmente un equilibrio tenemos que esperar el trumpismo se echó a las calles los aspirantes en este sentido de las contiendas electorales el trumpismo se echó a la calle para agitar el fantasma del fraude electoral decenas de extremistas algunos armados incluso se concentraron frente a la autoridad electoral de Phoenix para exigir contar los votos mientras otros piden detener el escrutinio en Detroit así que muchos más también armados con una imagen de trump y una nariz de un cerdo aparecen hoy en las calles muchos de ellos con escopetas revelan pues que esta contienda electoral en un país de primer mundo se puede convertir en un gran caos y recuerde usted esto lo digo con toda tranquilidad y casi deletreando las palabras que le expreso en este momento los Estados Unidos han intervenido en otros países del mundo con iguales conflictos y han intervenido en pro ¿sabe usted de qué? de la democracia del respeto al voto ciudadano hoy tras más de 24 horas de escrutinio de los votos en las elecciones de los Estados Unidos la tensión por la falta de resultados comienza ya a subir de tono ayer miércoles por la noche se manifestó en las calles del país algunos lugares con el nerviosismo tomaba la forma de nueva protesta contra Donald Trump que se declaró vencedor en las elecciones claro eso fue algo que no se debe hacer por supuesto que no digo en México lo entendemos y hasta se empezaron a presentar ahí algunos memes donde se se veían las gráficas de la votación que favorecía hasta cierto punto a Biden y con las gráficas que favorecían a Trump pero al final ganando prácticamente la contienda electoral un candidato del PRI este meme es representativo del fraude electoral solicitando el reconteo de los votos solicitando que aquellos que intervinieron ya sabe usted en México en la caída del sistema que vayan urgentemente para apoyar a Donald Trump en este momento en el cual va perdiendo la protesta en Phoenix había sido convocada a través de las cuentas de redes sociales vinculadas al mundo de la conspiración alrededor de las 8 de la noche unas 200 personas se concentraron en el centro de la ciudad con todo tipo de parafernalia trompista para pedir que se contaran sus votos dentro del edificio los trabajadores hacían exactamente eso contra los votos el escrutinio de Arizona es uno de los 5 que mantiene el país en vilo Georgia Carolina del Norte Nevada y Pensilvania los que le he mencionado a usted como puntos fundamentales torales del conteo en cualquier momento se puede certificar una victoria de Joe Biden que acabe con la incertidumbre vamos a estar aquí decían algunos de los presentes no solo hasta que acabe la elección sino también después uno de los líderes de la concentración en un megáfono así se expresaba con los presentes la ventaja inicial de Trump en el escrutinio ha ido desapareciendo con el paso de las horas y el cómputo de los sufragios por correo esto parece haber disparado la sensación de fraude entre sus seguidores más cercanos y desde luego Trump lleva meses lanzando acusaciones infundadas por cierto porque no ha presentado pruebas de un fraude electoral sobre un voto anticipado que todas las proyecciones apuntaban a que favorecería a los demócratas y tardaría en ser sumado al cómputo final bueno así están las cosas allá en los Estados Unidos hasta aquí lo voy a dejar por supuesto usted puede enterarse a través de las redes sociales le recomiendo pues que lo siga también a través de CNN los medios de comunicación de los Estados Unidos no son tan amigos de Donald Trump por supuesto y sabemos de los graves y grandes ataques que ha mantenido en contra de los medios de comunicación así que bueno pues los resultados en tiempo real establecen en este momento en la carrera hacia los 270 votos electorales Biden 253 esta es la actualización que tengo hasta el momento para usted desde 5 de noviembre la actualización de 253 para Biden 213 para Donald Trump están pendientes de contabilizar desde luego los estados le decía usted de Nevada Arizona están pendientes los estados que son clave digamos así en esta contienda electoral clave para para definir bueno cómo se encuentra el control del Senado de los Estados Unidos en este momento después de la elección está pues como era esperarse empatado 47 para los demócratas y 47 para los republicanos para controlar el Senado de los Estados Unidos se requiere que Trump gane 51 tiene 47 para que los demócratas puedan controlar el Senado se requieren 50 tienen 47 así es de que están a 3 3 senadores de ganar el control y mientras los republicanos están a 4 ¿por qué? bueno por el establecimiento de la matemática en torno finalmente a esta condición que requieren en el Senado de los Estados Unidos para su control y en la cámara baja en la cámara baja se requieren 218 para poder controlar ¿cómo están? 199 tienen los demócratas y 188 tienen los republicanos no sé pero digo de lo que recuerdo en la historia de los Estados Unidos nunca antes habían estado tan empatados como ahora nunca antes tan empatados así con uno de diferencia por favor cuando se define la elección en Georgia los demócratas no ganan en Georgia desde 1996 pero esta elección podría cambiar la tendencia histórica en aquel estado de tradición republicana las próximas horas son claves para conocer qué es lo que va a pasar ahí precisamente la información bueno hasta el momento en esta mañana está en ascuas para los estadounidenses y por supuesto digo uno de los medios más confiables sin lugar a dudas si posiblemente usted lo haya leído se llama Washington Post el Washington Post aparece hoy y prácticamente bueno pues se presenta estados indefinidos pero ya con tendencia 253 para Biden 214 para Trump los votos obtenidos hasta el momento Biden según la actualización del Washington Post tiene el 50.5% de los votantes y después de contabilizado por supuesto el voto por correo mientras Trump tiene 47.9% de los votantes aquí no hay nada definido digo sobre todo toma usted en cuenta que en México somos muy dados a eso no pues ya ganó no aún no todavía no se acerca se asoma mire Wisconsin le dio 10 puntos electorales de último momento Arizona podría podría darle a Biden 11 votos electorales Biden está lidereando en Arizona con 2.3% de la votación y Nevada que es un distrito electoral pequeño pero que le aportaría 6 puntos que le podría dar 6 puntos porque digo le podría dar a él bueno porque va liderando Biden con cuánto 0.6% aún ni siquiera 1% Trump Trump en su caso podría tener el voto de Alaska pero son solo 3 votos electorales Trump podría tener el voto de Georgia con 16 votos electorales y aún no le alcanzaría de hecho va lidereando en la contabilización Carolina del Norte podría hacer para Trump con 15 votos electorales y aún así no le alcanzaría está abajo tiene 214 contra 253 tendría entonces que ganar igualmente Pensilvania que le da 20 puntos electorales y aún así el Washington Post cree que no le alcanza bueno ya le hice un análisis del Senado en el Senado los demócratas tienen en este momento 47 los republicanos tienen 48 en la vamos en la Cámara de los representantes en la Cámara Baja 97 tienen los demócratas ciento perdón 197 tienen los demócratas 186 los republicanos aparentemente tendrán 3 más y bueno así está así está la cosa en este momento Alaska puede ser para Trump está lidereando en este momento en la votación Arizona para Biden está lidereando en este momento Nevada puede ser para Biden así pongámoslo de esta manera puede ser Alaska puede ser le decía usted para Trump Georgia podría ser para Trump North Carolina el Carolina del Norte podría ser para Trump Pennsylvania podría ser para Trump es decir el final va a ser de fotografía el final va a ser un final en el cual un votito electoral cuenta por eso precisamente Trump se cree con la capacidad y la posibilidad de poder impugnar ahí está entonces el tema ahí está el asunto me parece importante definirlo y bueno pues ahí está estoy revisando prácticamente la actualización en vivo en este momento para que usted tenga lo mejor se está haciendo el conteo de la votación en Atlanta en este momento en Georgia recuerde Atlanta es una comunidad que tiene un gran impacto de población negra la cobertura en este momento está presente dice a ver escuchemos creo que tengo creo que tengo audio veamos está muy bajo bueno está muy bajo pero en este momento se realiza pues el conteo en esta zona importante si hay alguna variación por supuesto que regresaré con usted en ese sentido bueno pues mencionarle entonces el voto de la sociedad está siendo contabilizado pero como usted sabe muy bien para que no le engañen pues el el voto que cuenta es el voto de los estados y no no el voto del ciudadano digo si no verdad porque el voto del ciudadano es el que hace el voto del estado pero fundamentalmente se puede ganar el número de votantes y en este caso perder la elección como le pasó a Hillary Clinton voy entonces en este momento con las noticias locales decirle a usted que un total de 97 personas han sido localizadas sin vida en lo que va del año 43 de estos fueron encontrados en el estado en descomposición en estado de descomposición y el resto 54 en calidad de osamentas gracias a los trabajos de la subsecretaría de atención a organizaciones de la sociedad civil y la comisión estatal de búsqueda dependiente de la secretaría aquí aquí está ya el audio en este momento vamos es un resumen de los audios generales que está presentando el Washington Post no tienen audio por eso no no lo podía escuchar pero bueno voy a estar al pendiente de su transmisión en vivo le decía usted entonces 43 de estas personas fueron encontrados en estado de descomposición y el resto 54 en calidad de osamentas esto gracias a los trabajos de la subsecretaría de atención a organizaciones de la sociedad civil y la comisión estatal de búsqueda dependiente de la secretaría general de gobierno el titular de la secretaría general de gobierno el doctor amador rodríguez lozano confirmó que esta labor que se realiza este tema tan delicado como es la búsqueda de personas desaparecidas es un trabajo sin precedentes que no se realizaba en los sexenios anteriores este es un tema muy sentido muy sentido es un tema que además bueno abarca a familias a los madres a las madres de los desaparecidos a los padres son baja californianos que perdieron bueno la esperanza incluso pero que siguieron buscando por sí mismo la esperanza de las autoridades y siguieron por sí mismos el gobernador Jaime Bonilla le ha dado toda la importancia que se merece los resultados están ahí a la vista de todos y seguiremos trabajando dijo rodríguez lozano acompañado de la subsecretaría de atención a grupos sociales bárbara patricia pacheco el secretario general de gobierno destacó el apoyo del gobierno de baja california que brindó a la brigada nacional de búsqueda que visitó a su vez la entidad en días pasados la forma en la que se en la que la subsecretaría ha trabajado de la mano a los distintos colectivos bueno en este caso le comento usted a través del análisis de los restos del adn la fiscalía general del estado ha determinado que ya conoce la identidad de seis de ellos están vinculados a una carpeta de investigación no es lo que se quisiera informar pero hasta el momento es lo que va en el transcurso del año seguimos trabajando por los baja californianos que tienen un familiar desaparecido finalizó diciendo el titular de la secretaría general de gobierno el doctor Amado Rodríguez Lozano bueno hay indicios hay indicios de amenaza por no querer pagar piso estos indicios de amenaza por no querer pagar piso son una de las líneas de investigación en torno al asesinato de el directivo de el PES esto lo menciona directamente Claudia Herrera menciona este tema como posible causa la amenaza por no querer pagar piso del asesinato ocurrido en la figura de Diego Jiménez secretario general de este partido político tras el homicidio perpetrado la mañana de ayer en la delegación de Mañadero en Ensenada se expuso que hay indicios de cobro de piso y otros tipos de extorsión en el sur del estado y el municipio y señaló al parecer el hoyo exiso enfrentaba una situación en este sentido añadió que hay varias líneas de investigación como una de las que tiene que ver con el contexto en el sector pesquero no tanto por su relación con el partido político es un repudio un rechazo una condena los hechos de violencia hoy nos alcanza de manera cercana la violencia es cada vez mayor en el estado a nivel nacional estamos muy enojados expresó la dirigente estatal y por ello solicitó a la autoridad de justicia a las personas encargadas de impartir justicia en este sentido bueno que se investigue y que se investigue a fondo en el sur de Ensenada hay casicazgos carteles pago de piso esta vez nos alcanzó con el secretario general un joven de 37 años de edad padre de familia que dejó hijos pequeños mencionó en este sentido la dirigente claudia herrera que valientemente hace estas declaraciones así que bueno ahí está entonces el tema me parece importante comentarle también a usted por supuesto secretario de salud en baja california alonso perez rico anuncia que se formará una comisión con autoridades sanitarias del estado que visitan los hospitales del instituto mexicano del seguro social en mexical y tijuana para revisar sus procesos debido a la falta de mortalidad que registran y esto fue expuesto en el reporte del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés donde funcionarios del estado informaron de las últimas 24 horas murieron 19 pacientes de covid estaban hospitalizados de los cuales 16 eran del instituto mexicano del seguro social bueno en la conferencia del presidente de méxico hoy se respondieron a diferentes datos y asuntos me quiero referir precisamente a esto y a continuación le presento parte de la conferencia en esta mañana se destinaba a favorecer a grupos que tenían posibilidad económica para llevar a cabo trabajos de investigación o para la ciencia para la tecnología y nosotros pues nos importa la educación y celebramos que existan las escuelas particulares no estamos en contra de eso el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer está en su derecho además ayudan estas escuelas porque como se abandonó la educación pública estas escuelas permiten que muchos estudiantes sean educados en escuelas particulares pero la responsabilidad principal del gobierno es garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares entonces primero tenemos que garantizar la educación pública gratuita a la gente más necesitada porque esa es una función del gobierno darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos esa es la función principal del gobierno procurar el bienestar la felicidad del pueblo entonces si hay una escuela particular que tiene recursos porque tiene manera de conseguir fondos porque hay empresas que respaldan a esa escuela ¿cómo entregar dinero de presupuesto? si hace falta para otros propósitos pero esto lo van entendiendo muy bien todos porque ya cambiaron las condiciones y nadie ha reclamado este de estas escuelas privadas no ha habido ninguna este protesta por el cambio en las políticas y el CONACYT va a seguir entregando becas y mucho más becas en los dos años que llevamos también ha crecido el número de becas que se han otorgado de manera considerable y van a seguir entregando becas acaba de pasar la selección de los nuevos investigadores aprovecho para aclarar porque hubo este desinformación los opositores los que no nos quieren mi esposa Beatriz pues es académica está en una universidad da clases y hace investigación y tiene publicaciones de su profesión entonces hace como dos años presentó examen para ingresar al sistema de investigadores entonces sistema nacional de investigadores y este la calificaron como candidata que es el primer nivel candidata a investigadores ya perteneciendo al sistema nacional de investigadores pero como candidata luego viene de nuevo la promoción ahora creo que a diez mil este nuevos investigadores y ya presentó también su examen y ya le da este categoría de nivel uno investigadora nivel uno que era el que correspondí pero se sometió a todo el procedimiento entonces los que no nos quieren que nos ven con buenos ojos este dieron a conocer de que era una imposición nosotros no hacemos eso bueno pues ahí tiene usted parte de la conferencia en la cual debo destacar debo subrayar que hay becas para mil seiscientos médicos que hayan terminado la carrera por supuesto y buscan hacer una especialidad y realizar esta especialidad en el extranjero durante tres incluso hasta cuatro años firmando por supuesto un contrato para que regresen a méxico e impartan esto que han aprendido sus conocimientos en el apoyo de la sociedad de la comunidad aquí en nuestro país de más información decirle usted que la fiscalía general del estado localizó los restos óseos de francisco michel aguilar cornejo el bombero de los eeuu que se encontraba en calidad de desaparecido desde el 20 de agosto del año en curso durante una conferencia de prensa instruida por el fiscal juan guillermo ruiz el fiscal central del estado irán sánchez detalló que la osamenta fue encontrada este lunes 23 de octubre sobre una zona despoblada al sur del boulevard 2000 en el municipio de playas de rosarito tras el hallazgo personal del instituto estatal de ciencias forenses de la fiscalía general del estado realizó un levantamiento de los restos humanos y procesamiento de la escena del campo posteriormente se realizaron pruebas forenses de comparativa genética con las muestras de sangre se proporcionó que proporcionaron familiares de también conocido como frank aguilar resultando positiva la correlación e informando de manera inmediata a la familia del antes desaparecido actualmente se encuentran presos santos y fani santos n y fani n como responsables de la desaparición forzada de persona cometida por particulares en perjuicio de francisco michel aguilar cornejo en torno al anterior el fiscal central del estado irán sánchez zamora estableció que se trabaja en el análisis a final de la reclasificación del delito de desaparición forzada a homicidio calificado durante la investigación también fue recuperado un jeep modelo 1993 propiedad de la víctima el cual habría sido sustraído por la pareja detenida y vendido por una tercera persona a un ciudadano que desconocía la procedencia de tal vehículo sin rodeos el gobernador del estado jaime bonilla reconoció que afecta la imagen de baja california los recientes casos asesinatos en agravio de norteamericanos este por ejemplo lo ocurrido en encenada en playas de rosarito donde las policías preventivas deben hacer su trabajo dijo si si afecta tanto a las ciudades donde suceden como el estado de baja california porque aquí se es donde se difunde y bueno en ese sentido habría mencionado en este caso son las cuestiones de carácter preventivo las que deben vigilar y cuidar a la ciudadanía y mantenerse alertas para que no ocurran casos como los que estamos comentando dijo el gobernador ayer acompañado por el secretario técnico de la mesa de seguridad isaías vertín sandoval a quien le pidió abundar sobre el caso se refirió en principio a la revelación de la fiscalía general del estado sobre el hallazgo del cuerpo del bombero la información que le acabo de proporcionar a usted y el veterano de san diego frank garcía cuyos restos mortales restos mortales fueron hallados en el municipio de playas de rosarito pero también hizo alusión a la desaparición de una pareja de norteamericanos pensionados en el rumbo de valle de san quintín al sur del municipio de encenada donde a principios de septiembre fueron encontrados los restos por la policía de san diego identificado como a hickson de 78 años de edad originario de solana beach y katie harvey de 73 de tierra santa deploró el gobernador bonilla valdés lo ocurrido en ambos casos que afecta definitivamente las relaciones binacionales y la imagen de ambos municipios en senada y playas de rosarito cuyas fuerzas policiales deberán mejorar su patrullaje de vigilancia en su respectiva jurisdicción quiero decirle a usted el descargo de este tema que es muy difícil poder prevenir un homicidio este es un hecho que está en la propia sociedad como estamos formando a los ciudadanos en fin pero no deja de ser también un tema importante cómo se realizan de inmediato las investigaciones que vamos un homicidio un ilícito de esta naturaleza es un tema de carácter estatal que se investiga por parte de la las fiscalías y por supuesto claro este tema el tema de la desaparición de personas el tema del homicidio es un tema que está presente en todo el mundo que incluso en ciudades estadounidenses todavía peor atlanta por ejemplo por supuesto allá en esta zona y no quiero llegar al lugar común para establecer por ejemplo washington dc que es un punto donde por supuesto que también hay crimen en esta zona de chicago y se da cuenta todavía no menciona los ángeles un sitio de alta concentración hispana estos puntos son puntos de gran presencia delincuencial desafortunadamente y bueno muchos de estos casos muchos de estos ciudadanos estadounidenses atraen estas cuestiones al territorio nacional no quiero ser injusto así es exactamente como piensan en las autoridades norteamericanas cuando ocurre por ejemplo un secuestro en méxico de un mexicano y si la familia busca refugiarse al cruzar a los eeuu y al pasar dice tengo un familiar que fue secuestrado en ese momento sus visas son suspendidas no nos traigan estas dificultades así piensan los estadounidenses oiga pero como que nos somos víctimas toda la familia sí sí pero no no aquí no bueno igualmente aplicada esa misma filosofía esa misma manera de pensar en méxico nos atraen estas circunstancias negativas los estadounidenses y no tienen por qué sentirse mal así es como piensa el gobierno de los eeuu de los ciudadanos mexicanos porque no habríamos de pensar igual cero tolerancia a las empresas dictaminadas por agua no contabilizada y otros conceptos es el objetivo establecido por el gobierno de baja california así como acelerar el paso para la recuperación del recurso que deben las compañías señaladas con el afán de inyectarlo a obra y proyectos del sistema de agua como ya ha venido ocurriendo esto lo enfatizó la secretaría de honestidad y función pública a través de vicente espinoza martínez la contadora abogada contadora al participar en la transmisión en vivo del gobernador jaime bonilla valdés ante quien informó que a la fecha la empresa fisamex ha dictaminado dos mil trescientos cuarenta y tres empresas que suman un monto global de este adeudo por cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos los cuales se han podido recuperar en mil trescientos treinta y siete pero usted se da cuenta faltan más de tres mil millones por recuperar de los cuales se ha podido recuperar en este sentido decía yo mil trescientos treinta y siete millones porcentaje que representa el veintinueve punto cuarenta y siete por ciento del total apenas una tercera parte digámoslo así detalla que para obras y proyectos contemplados por los organismos operadores del agua los órganos internos de control han aprobado tijuana un monto al momento de novecientos noventa y seis millones de pesos de los cuales se han ejercido más de ochocientos ochenta millones de pesos mexicali se han proyectado cincuenta y cuatro millones de pesos y se han gastado veintiocho millones hasta el momento tecate el monto aprobado es de cuarenta y dos millones ejercidos dieciocho millones de pesos en tanto que en encenada se contempla un recurso a ejercer de cincuenta y tres millones de pesos los cuales se han ejercido en veintiocho millones la secretaria vicente espinoza martínez intervino luego de una de una representante fisamex expuso los nuevos casos de aguachicoleo detectados y mencionó que ya suman 217 amparos de compañías dictaminadas 217 que se han amparado en un amparo que de acuerdo con la profesional no van a proceder en virtud de que la autoridad tiene la razón jurídica de esta forma en la videoconferencia estuvo acompañada por la coordinadora estatal de programa de fisamex carolina escobar quien presentó la lista semanal de empresas señaladas por adeudos que en esta ocasión sumaron un monto de 111 millones 844 mil pesos también hizo la mención de empresas ya dictaminadas que se resisten a pagar donde figuran fraccionamientos desarrollos habitacionales que ofertaron y vendieron ya las viviendas sin antes regularizar su situación respecto a los servicios de agua y drenaje los adeudos de las empresas señaladas en esta ocasión son los siguientes resid habitacional la ciudad tijuana con 3 millones 140 mil pesos de derechos de conexión que no han pagado mac tech con 3 millones 459 mil 888 pesos de derechos de conexión no pagados cal 6 manufactura de méxico con 5 millones 768 mil pesos de agua no contabilizada tao mexicana 5 millones 794 mil 254 pesos fraccionamiento paseo del vergel 14 millones 398 mil pesos fraccionamiento valle de las palmas 24 millones 632 mil pesos en derechos de conexión que no han pagado allen de méxico 1 millón 616 mil 631 pesos de derechos de conexión gaza asociados con 15 millones fraccionamiento villa mediterránea 23 millones debe de derechos de conexión atenea del mar 291 mil 659 mil 659 pesos conjunto habitacional entre mar 733 mil 632 pesos en derechos de conexión no pagados privada coral con 819 mil 250 pesos real de san marino 7 millones 377 mil 31 pesos privada san san fernando 852 mil 852 mil 839 pesos fraccionamiento loma dorada en tecate 1 millón 789 mil pesos y fraccionamiento san rafael en tecate debe 2 millones 142 mil 747 pesos por derechos de conexión no cubiertos hasta el momento las 8 de la mañana con 23 minutos una pausa regresamos con usted está en esa informativa sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60 por ciento de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619 494 05 21 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy cierra los ojos y piensa alguna vez que te hayas unido a otras mexicanas y mexicanos por un bien común recuerdas que no miraste para otro lado recuerdas que viste tu tiempo para ayudar a personas que ni conocías recuerdas que incluso entusiasmo hace más personas para que se unieran participarnos por eso es muy importante que tenga su inerigencia si ya venció o está por danzar renuevala antes del 10 de febrero de 2021 contamos todas contamos todos y bien la cndh llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensor a del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la cndh para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en méxico comisión nacional de los derechos humanos, 30 años, defendemos al pueblo y en total voy a ser policía, de esa zona, la verdad, a las personas como sea, de huacanatos, también serles, la bancana eléctrica, éramos los halcones y creí que éramos un bebedor social que podía dejar de beber cuando yo quisiera, así no fue así perder familia, usar un fondo de sufrimiento, muchos procesos de diéreos y tal, ver cómo me comía la cránea, la cránea el mundo de las drogas no es un lugar feliz, busca la línea de la vida, 800-911-2000 tengo 17 años, mi mamá falleció de cáncer, ese vacío que dejó ella, el israelí, un dios, es lo que me tiene aquí me fui empezando a juntar con malas habilidades y me dejé que me envolvieran y dije, y va la probé y me gustó y de ahí me da marihuana y tabaco, son los que, mi consumo clínico esas eran mis ganas de vivir, me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela yo no quería esto para ti, el mundo de las drogas no es un lugar feliz, busca la línea de la vida, 800-911-2000 nada está por encima de tu salud y tu seguridad, esa es nuestra visión visión ángeles, en visión ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza al doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de visión ángeles tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a visión ángeles y ya verás, de cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos 635 1841 USA 619 869 9988 hoy el senado está más cerca de ti conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora nuevas leyes y reformas, participa en su creación ¿cómo? ¿y en qué te benefician? con las nuevas tecnologías, el senado te informa síguenos en Facebook, con transmisiones en vivo minuto a minuto en Twitter historias en Instagram y videos en YouTube senado de la república, cercanía en resultados ya son las 8 de la mañana con 26 minutos allá en Playa de Rosarito el sector turístico ha contribuido fuertemente con la economía de Baja California y es por ello que se está trabajando permanentemente en su reactivación esto lo dijo Mario Escobedo Cariñán secretario de Economía Sustentable y Turismo durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Turístico del Estado se abordaron temas como la presentación de acciones para la reactivación del sector turístico la certificación viaje seguro safe travel stamp que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y la sesión moderada por el secretario técnico del Consejo Consultivo de Turismo en el Estado Aldo Gutiérrez Basulto fue realizada en el Centro Metropolitano de Convenciones donde el titular de CEST presentó las estrategias y acciones para reactivar a este importante sector y fortalecer la imagen del Estado el funcionario estatal pidió un minuto de silencio en señal de respeto por el recién fallecimiento del representante de la industria turística César Araiza Dueñas quien fuera el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mexicali Mario Escobedo recordó la importancia de sostener este tipo de diálogos ya que nos permite establecer estrategias y metas de manera conjunta con el sector empresarial considerado los retos presentes para aprovechar oportunidades que surgirán como nuevas tendencias en el nuevo entorno la pandemia ha cambiado la forma de hacer turismo en todo el mundo y en la entidad se han impulsado acciones firmes para dar certeza a los turistas que somos un destino confiable por lo que el destino viaje seguro avala que se están cumpliendo todos los protocolos diseñados por la Organización Mundial de la Salud además agradeció la colaboración de los miembros del Consejo Consultivo para el desarrollo de los más de 200 protocolos de limpieza para la seguridad de los empleados los visitantes que han permitido reactivar 151 centros de hospedaje 3.242 restaurantes con mesa segura 106 operadores turísticos los aeropuertos de Tijuana Mexicali y San Felipe 5 aerolíneas además de 4 centrales de autotransporte 65 vinícolas como parte de las estrategias para fortalecer la imagen de Baja California como destino turístico se diseñó además una campaña visual y audiovisual que busca construir una identidad para promover al Estado en el tono que los tiempos en los cuales vivimos y los turistas están buscando misma que fue presentada por los asistentes asimismo se presentó el programa federalización en este sentido el turista local, nacional e internacional y el de asistencia turística de Baja California se aprovecha para instalar una mesa de trabajo de seguridad para fomentar el turismo carretero seguro al evento asistió el diputado Efren Enríquez Moreno presidente de la Comisión de Turismo de la Legislatura y representantes de los ayuntamientos de playas de Rosarito, Ensenada y Tijuana asimismo representantes de los consejos del turismo convenciones en el estado que pertenecen al Cotuco Canirac de la Facultad de Turismo Mercadotecnia de la UABC de los consejos pro turismo Canaco el Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Noroeste hace el subsecretario de Economía de la CES y la subsecretaría de Turismo El anuncio de expansión de operaciones de la empresa Yacuzzi de México con la inversión de 10 millones de dólares y la creación de mil nuevos empleos confirma la confianza en la entidad y contribuye al liderazgo nacional en la recuperación de la actividad económica y el empleo Esto lo mencionó Mario Escobedo Secretario de Economía Sustentable y Turismo durante la visita a la planta de proceso Escobedo reiteró el apoyo del gobierno del estado que encabeza Jaime Bonilla Valdés en las cuestiones necesarias para la expansión de operaciones en la empresa de origen estadounidense dedicada a la manufactura de bañeras de hidromasaje con presencia en Tijuana desde el año 2016 El recorrido estuvo presente el vicepresidente operativo para América Rich Byrne el vicepresidente de operaciones de México Ernesto Renning, la directora de recursos humanos Mónica Jacobo y el contralor Luis Hernández quien externó un agradecimiento por el apoyo brindado para lograr la reapertura segura de la planta como parte de la reactivación de la economía estatal Mario Escobedo explicó que con el plan emergente COVID-19 la reactivación paulatina se enfrentó exitosamente la pérdida de empleo y se logró ubicar a Baja California en primer lugar nacional en generación de puestos de trabajo con 32.639 posiciones en enero a septiembre además la entidad es líder nacional en la industria maquiladora y manufacturera de exportación con 931 a agosto del año 2020 y se ha contabilizado una captación de inversión de 3.000 3.000 repito 195 millones de dólares no de pesos 3.195 millones de dólares en Baja California al mes de octubre del 2020 finalmente el titular de la CEST reconoció durante la pandemia empresa Yacuzzi de México ha mantenido su apoyo al gobierno del estado al hospital general a otras instituciones con donativos de despensas equipos sanitarios además de cuidar con todos los protocolos y a sus empleados asegurando así que también sus hogares tengan salud punto importante de las empresas socialmente responsables actualmente en otra noticia Japón está en busca de empresas extranjeras que apuesten a la innovación dentro de la propia industria aquellos emprendedores de Baja California tienen hoy grandes oportunidades grandes oportunidades para poder invertir en el exterior incursionar en el mercado de Japón claro, se requiere ser eficiente por supuesto en todos los mercados pero específicamente en este esto queda sentado durante el ciclo de conferencias Good News of the Week las mejores noticias de la semana un foro que organiza Desarrollo Económico Industrial de Tijuana de Itag que preside Carlos Higuera Espíritu quien destacó que la inversión japonesa ha sido de suma importancia para la región es por ello que invita como ponente a Danusek Siga director de promoción comercial de Yetro México quien por cierto habló sobre la metodología japonesa para start-ups start-ups binacionales con el fin de ofrecer un panorama general de los empresarios nacionales de cómo podría llegar al mercado japonés cómo podría usted invertir en el mercado japonés es todo un reto pero bueno pues precisamente para todos los inversionistas los emprendedores estos son los retos que por supuesto por supuesto siguen a bien la palabra por cierto start-up es un concepto ligado a los negocios en la era digital también se trata de una medida del tiempo pero un start-up es un término usado para definir aquellas empresas que se encuentran en edad temprana o de nueva creación y presentan grandes posibilidades de crecimiento a diferencia de una pyme una start-up se caracteriza por ser un negocio estable crece en una forma mucho más rápida y mucho más eficiente por eso se refieren precisamente a estas start-ups bueno pues decirle a usted que yetro es un organismo gubernamental de japón que trabaja para promover el comercio y las inversiones con el mundo el cual se estableció en 1958 contando actualmente con 76 oficinas en 55 países el objetivo de este organismo resalta es generar conexión entre las empresas japonesas y extranjeras así como impulsar la investigación de las economías la industria el mercado en japón solo existen 10 empresas mexicanas por lo que no está equilibrado y buscamos atraer más empresas que quieran conocer el mercado japonés estoy tratando de transmitir este sistema japonés a las pymes mexicanas porque algunas tienen tecnologías muy altas que podrían contribuir con las empresas japonesas en innovación abierta con ellas Daisuke enfatiza que yetro brinda apoyos en el sector innovador por lo que sus proyectos y programas de apoyo se enfocan en las tecnologías como inteligencia artificial el big data ciberseguridad blockchain robótica todo esto la big data es decir la información a gran escala la ciberseguridad o la seguridad al interior de las redes de conexión a través del internet las cadenas de producción a través finalmente de la computadora a través de lo que representa la máquina bueno pues es hoy el gran reto en donde se encuentran muchas personas involucradas el blockchain es una cadena de bloques más conocida por el término inglés de blockchain es un registro único consensuado y distribuido en varios nodos de una red varias intersecciones de una red en el caso de las criptomonedas por ejemplo las monedas que son virtuales pero valen se puede pensar como el libro contable donde se registra cada una de estas transacciones es decir es algo inexistente intangible inexistente para el mundo físico pero existente para el mundo de los negocios y de la computación así lo ponemos bueno sigo revisando también el dato estadístico de la contienda electoral y estamos exactamente igual estoy observando la publicación del Washington Post igualmente seguimos de cerca Los Ángeles Times es un buen medio de comunicación me parece que es una muy buena fuente en el Los Ángeles Times establece que bueno ya tiene Biden 264 puntos a Trump lo pone con 214 264 está muy cerca así ha estado desde ayer muy cerca ¿cuántos puntos le faltan para llegar a los 270 si están 264 6 6 puntos electorales nada más y podría considerarse es el primero que llega a los 270 por supuesto y ninguno de los dos digo ninguno ambos no pueden llegar solamente uno eso quiere decir uno fundamentalmente podrá llegar a este punto así es de que la elección 2020 la información que se está presentando en vivo en este momento en el conteo bueno pues aquí se lo voy a presentar también Georgia está siendo contabilizada así como otros estados claves de los Estados Unidos Nevada desde luego vamos a ver cuál es la decisión del pueblo tan dividido el pueblo norteamericano quiere decir que la estrategia de Trump de ser arrogante y hacer y deshacer y presentarse como el todopoderoso de cierta manera si ha funcionado para el público norteamericano esto no quiere decir que tenga que funcionar para todo el mundo mucho menos para nosotros para el público norteamericano a ver que me envía usted muchas gracias buenas noches desde ayer me lo mandan por la noche sabe un día antes si está en la CESP y nos puede apoyar muchísimas gracias nos manda un mensaje un documento enviado por la CESP donde dice residentes corona del mar presente por medio de la presente me permito informarle que con oficio fue solicitado a la ejecución de la obra de alcantarillado a ver déjame hacerlo un poquito más grande está muy pequeña la letra la obra de la cual existen un 15.7% de contratación que representa 688 predios notificados únicamente contratados 108 predios y de la misma manera queremos aprovechar dice el comunicado la disponibilidad de la ciudadanía representada por la señora Rocío González Calderón en comprometerse a impulsar a beneficiados a realizar la contratación faltante de la obra ya mencionada como también la obra de agua potable identificada con número de presupuesto ahí tiene un número de la cual existen 32% de contratación que representa los 813 predios notificados únicamente contratados 266 haciendo el compromiso entre ambas partes CESP en dar inicio de la obra de alcantarillado sanitario a finales de mes de octubre del presente así como la comunidad de la colonia Corona del Mar se compromete en aumentar el número de contrataciones tanto en alcantarillado sanitario como en agua potable ya que el avance de dicha obra estará sujeta al porcentaje de contratación y lo firma Antonio Rosete despachado el 10 el día 10 de septiembre del 2020 y la obra no ha iniciado bueno pues si no se cumple con el acuerdo verdad si no están todos o cuál será el estatus me gustaría que nuestro amigo o amiga que nos manda esto precisamente a Rocío Rocío Calderón saludo con mucho gusto a doña Rocío Calderón me gustaría que me dijera cuál es el estatus en cuanto a las contrataciones si ya se logró elevar la contratación para que las entonces arranque porque en el documento nada más me dice cuáles son las condiciones para arrancar las condiciones que se tienen que cumplir pero no sé si han sido cumplidas me gustaría mucho que me comentara si es posible y le agradezco que se comunique con nosotros finalmente creo que ya ya sé cuál obra es la señora con ella estuve platicando el día del informe del gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdés e incluso habló con Saramón Fass también sobre esta obra que aún no ha arrancado pero quiero saber no recuerdo si me dijo si sí o no han cumplido los vecinos ya con el requisito solicitado en este momento son las 8 con 42 minutos y vamos a la línea telefónica con mucho gusto a sus órdenes muy buenos días buenos días muchas gracias muy amable así lo tomo claro que sí muchas gracias en el centro de gobierno en la secretaría general de gobierno ahí están haciendo un censo y de hecho bueno pues hemos platicado con el doctor Amador Rodríguez Lozano sobre este particular y acuda acuda directamente ahí ahí le van a a orientar ayudar y es en la zona del río sí antes le pido que hable hable usted por teléfono al centro de gobierno y que le comuniquen a la secretaría general de gobierno y ahí hace la pregunta pero la dependencia es secretaría general de gobierno en la que la realiza a sus órdenes muy bonito día gracias igualmente hasta luego igualmente recuerdo que hicimos una entrevista a últimas fechas entrevistamos a el señor la chica que está es su apellido está a cargo precisamente de este despacho en el cual usted se puede comunicar también buscándolo a él él está él es el encargado de hacer este gran censo le agradezco muchísimo bueno me dicen aquí la imagen de Jin Shin una antigua terapia japonesa para la estimulación muchísimas gracias agradezco mucho quien me manda esto dice soy su radioescucha desde hace más de 10 años wow muchísimas gracias 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 por la información que me manda vivimos estamos en rezago social olvido público gubernamental de todos los anteriores gobiernos muy buenas tardes me dice aquí está una solicitud de pavimento para una calle pavimento hidráulico 1088 metros cuadrados cayeron se llama Cayumito de la cuarta sección estamos solicitando pavimento en Callejón Cayumito las huertas cuarta sección Callejón Cayumito 14.933 las huertas por este número se encuentra precisamente este sitio muchas gracias con mucho gusto ya lo estoy pasando a la autoridad competente quieren hacer bien su trabajo y que bueno que usted les ayude a hacerlo muy bien y sobre todo gracias también por las imágenes que me envía igualmente y vamos por la antigua terapia japonesa para la estimulación muchas muchas gracias muy amable le agradezco muchísimo y le mando un fuerte abrazo le ponemos aquí directamente en el whatsapp gracias nuestro público se está comunicando con nosotros a este número 663-200-5649 663-200-5649 una vez más teléfono para que se comunique con nosotros a través de whatsapp o bien en llamada telefónica es un número de celular 663-200-5649 creo que ya me contestaron sobre la gestión que está pendiente a ver vamos a escuchar en este momento así en el escrito ellos y yo nos comprometimos ellos a iniciar la obra este a finales de octubre y yo a que se impulsaría las contrataciones una vez que iniciaran las obras ellos ya tienen 3 millones de pesos inicialmente era el costo de obra de 7 millones 700 mil pesos ahora ellos lo elevaron a 11 millones y medio ellos tenían que haber empezado a finales de octubre no lo hicieron ahorita voy para Rosarito a a Plan Libertador porque él está en una jornada entonces ahorita vamos para allá bueno ok le digo a usted queda igual no sé si ya se cumplió con el número de contrataciones entiendo lo demás que elevaron el precio de la obra entiendo que no comenzaron pero ya se cumplió con el número de contrataciones a lo cual se comprometieron digo es una pregunta para poder saber en qué bases le voy a preguntar también al funcionario público ojalá me lo pueda contestar me dice nuestra amiga me mandó un mensaje de voz y le agradezco mucho para poder cerrarla con el hilo de la comunicación buenos días Odilon dice tú sabes cómo determinan los votos electorales en los Estados Unidos en qué se basan para asignar cantidad de votos a cada estado son dos preguntas la primera claro por supuesto que sí sabes cómo determinan los votos electorales a los estados en los Estados Unidos sí los votos electorales se dan cuando la sociedad acude vota se cuentan los votos y el número mayor de votos es precisamente el que da la victoria o la derrota para un candidato y con ello los votos electorales ahora la otra que es la pregunta clave en qué se basan para asignar los votos electorales a cada estado y ahí la respuesta es no sé sí porque voy a inventar si ni ellos saben entonces en este sentido me voy a dar a la tarea de estudiar de investigar cuál es la base para la asignación del voto electoral en los Estados Unidos sí ya sé que es el número de habitantes que puede el poder económico de de cada estado pero eso es especular ¿por qué? porque no tengo firme eso es lo lógico lo que pudiéramos pensar pero usted no me pide una respuesta lógica no me dice ¿tú qué crees? ¿en qué crees? no me está diciendo ¿en qué se basan? y en ese sentido pues yo quiero ser muy preciso no quiero especular en torno a esta condición que hoy nos está pidiendo nuestro amigo esta pregunta que nos hace fundamentalmente en los votos electorales me lo voy a llevar de tarea y con mucho gusto voy a hacer mi tarea y se la voy a presentar a nuestro amigo con todo gusto gracias por preguntar tenemos llamada telefónica a sus órdenes muy buenos días buenos días buenos días ¿cómo está? le escucho fuerte y claro un saludo cordial a la orden mire la pregunta que estaba haciendo hace ratito sobre cómo se determina la asignación de votos para un estado sí pues escuché el día de ayer a un analista político de la Ciudad de México y él sí dice categóricamente que es sobre el número de habitantes y la extensión territorial de cada estado pero también la economía que genera claro que un estado que tiene más habitantes que tiene mayor empleo pues va a generar mayores recursos de ingreso por eso entonces ese es el dato principal el número de habitantes de cada estado por eso California es uno de los estados que tiene mayor cantidad de habitantes pues también tiene 55 votos así electorales y ahí se va determinando votos como Nueva York Florida en fin ¿verdad? perfecto perfecto muy bien muchísimas gracias muy amable por contribuir con nosotros oiga otro asuntito quiero tratarle a ver si hay tiempo ¿verdad? sí adelante escuché hace ya hace un mes que el ayuntamiento promovió una campaña de recolectar todo lo que es basura pesada refrigeradores colchones etcétera muebles todo eso pero también lo que son las pilas que se utilizan para la radio para otros aparatos porque eso pues contamina mucho ¿verdad? por el material que tiene el líquido ¿verdad? entonces no sé si usted nos pudiera hacer el favor de pues promover a lo mejor o preguntar ¿por qué no se ha hecho una campaña grande ¿verdad? de recolectar este material que contamina en el caso específico de las pilas ¿verdad? porque yo tengo un montón y no sé dónde llevar pues a dejar para que se la lleven a reciclar o a tratar no sé ¿verdad? y a veces los muebles también grandes ¿verdad? que a veces ahí están tirados en las calles ¿verdad? bueno voy a hacer esta propuesta que se pudiera tener centros de acopio para la recolección tiene toda la razón no tenemos lugares de acopio y no sabemos dónde llevarla y debía ser permanente porque sí lo hicieron en ocasiones pasadas en algunos mercados como bueno no sé si puedo decir supermercados vamos sí y también la UABC lo llegó a hacer y otras dependencias pero se acabó esa campaña y ya no recolecta entonces pues sí hace falta que haya un lugar permanente donde ir a depositar o dejar esas materias que ya no se usan ¿verdad? principalmente las pilas y todo eso claro vamos a insistir sobre todo con el gobernador de Baja California que es muy entusiasta y desde luego con todos aquellos que tengan la voluntad de hacerlo porque efectivamente sí contaminan y contaminan mucho y van a parar los basureros o rellenos sanitarios y eso no es depósito muchas gracias al contrario le agradezco y éxitos como siempre muy amable gracias igualmente bendiciones muy buena propuesta muy buena propuesta la tomo por supuesto y la maduramos con mucho gusto no solo yo sino todos nuestros amigos bueno yo le dije intuitivamente creí que era por eso tal vez algún momento lo leí en algún lugar pero de acuerdo con el portal de los Estados Unidos del gobierno estadounidense el cual es www.usa que es United States of America .gov con v que también está traducido por cierto al español en su proceso electoral explica que durante las elecciones generales los estadounidenses votan por el presidente en los centros de votación claro como nosotros pero la suma del total de voto popular es decir del voto que se emitieron en las urnas no determina el ganador en cambio en las elecciones presidenciales el ganador se decide con el colegio electoral y en este caso como se asignan los votos en este colegio electoral porque un estado es más grande que el otro bueno pues fundamentalmente se establece precisamente porque en los estados unidos se considera el número de habitantes y también desde luego bueno el poderío económico de cada estado vamos a la área telefónica sus órdenes buenos días muy buenos días mande usted le escucho querías saber si tiene información de los permisos cuando los irá entregar el gobernador para los taxistas que bueno que bueno llama porque me comuniqué directamente con el doctor amador rodríguez lozano para pedirle que me diera el dato preciso de primero porque se suspendió porque ustedes tenían reunión con el gobernador y me estoy en este momento me estoy conectando con la el diálogo que sostuve con el doctor rodríguez lozano aquí está ustedes tenían reunión con el con el gobernador pero se suspendió verdad así que se entregaron dijo entregamos 140 el lunes entregaron 140 se canceló el viernes pasado por el informe del gobernador específicamente que fue el domingo en la noche y la próxima entrega será este viernes es decir mañana ajá así es para que esté el pendiente le mando un fuerte abrazo ya sabe dónde se entregan correcto bueno estamos al pendiente entonces le agradezco mucho gracias y muy buenos días estoy a punto de concluir el espacio informativo misión cumplida pues aquí la sociedad la comunidad me deja tarea y yo pues tengo que cumplir otra pregunta importante es digo cómo funciona el sistema electoral de los estados unidos es una pregunta muy amplia pero miren como en los estados unidos hay 538 compromisarios en total así se les denomina es decir vamos de esta cantidad 538 que son los votos electorales 538 que es muy difícil por cierto estaba pensando mientras hablo con usted que lleguen a resultar empatados no sería el acabose que fuera un número que permitiera el empate bueno pues este número precisamente como son entonces le decía usted 538 538 estoy haciendo la división en la mitad exacta son 269 ¿verdad? 269 es la mitad exacta de este número de votos electorales en los estados unidos 269 si uno obtuviera 269 el otro también 269 bueno pues quedarían empatados pero no puede ser esto porque definitivamente la suma general de los estados en los estados unidos da un cómputo en el cual podría dar más de los 269 es decir 270 con un voto más ya se podría uno dar por ganador en la contienda electoral no pueden ser más ¿por qué? porque son 538 la mitad de 538 para uno y para el otro serían 269 de esos votos electorales obviamente el que tenga 270 primero 270 o más es el que gana en esta contienda electoral de acuerdo con lo que estoy observando en este momento en las elecciones presidenciales donde bueno pues las más cercanas de las que muestran una cantidad más próxima que digamos este nos muestra el poder de el voto de cada una de las de cada uno de los estados es hasta el momento Biden con 264 por eso yo decía le faltan 5 para estar a la mitad le faltan 6 votos electorales para ganar la presidencia de los Estados Unidos Trump tiene 214 en este momento 214 alguien puede decir uh no ya pues ya ya perdió no necesariamente porque faltan estados por contabilizarse a Trump le faltarían 56 para ganar 56 votos electorales quedan quedan pendientes estados que bueno definen de alguna manera seis puntitos para Biden mucha gente dice no pues ya ya los alcanzó pero vamos a esperar hasta el final le parece a usted para poder decir ya abiertamente quién ganó por lo pronto 264 264 a seis votos de diferencia para Biden 214 para Trump hay estados en suspenso en este momento que están siendo contabilizados y que bueno marcan una diferencia o vamos en la contabilización general marcan que varios estados como Georgia que aporta 16 puntos electorales estados como North Carolina que aporta 15 estoy leyendo a usted donde está la cabeza en este momento Trump Alaska y si gusta hagamos un ejercicio antes de que termine este programa sobre todo el ejercicio que le voy a invitar a hacer es contabilizar los estados en los cuales aparentemente va ganando Donald Trump entonces le decía a usted que se encuentra digamos Alaska aporta tres puntos más Georgia aporta 16 puntos vuelvo a repetir estoy leyendo aquellos donde va encabezando hasta el momento la sumatoria Trump Carolina del Norte apunta 15 15 puntos electorales da y digamos que Pensilvania que también está haciendo pelea de donde aparentemente Trump va arriba aporta 20 puntos electorales más más 20 ok están en juego de los que le podrían aportar 54 54 hasta este momento bueno le decía yo hace un instante que Donald Trump tiene 214 a esos 54 le sumamos 214 la votación sería de 268 si ya sé no le alcanza pero por supuesto que podría pasar algo yo no puedo dar por ganador a Biden donde finalmente está el estado de Nevada curiosamente aporta 6 puntos y curiosamente Biden está a la cabeza en Nevada es decir esos 6 puntos que necesita casi los tiene en el bolsillo para ganar apretadamente en la contienda electoral con un votito es decir alcanzar por un voto el máximo de votos electorales o lo que necesita para poder proclamarse como ganador ya nos vamos le agradezco muchísimo el follow su atención pásale muy bonito nos escuchamos mañana gracias Julio te mando un abrazo un saludo gracias por apoyarnos y como siempre le digo a usted muy buena suerte amigos y amigas